Con la tradicional parada de Gallardete, se inició la festividad en honor a San Francisco de Asís, en Guamachuco, provincia liberteña de Sánchez Carrión, manifestación religiosa declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Luego de dos años de pandemia, la imagen de Taita Pancho, patrón de los guamachuquinos, salió a recorrer la plaza central como era tradicional en años anteriores. Con ayuda de los negritos, como se les llama a los devotos, se levantó un madero de 36 metros de altura en honor al santo patrón. La festividad de San Francisco de Asís congrega a muchas personas, quienes además de compartir la fe, disfrutaron de las bondades de esta fiesta que se celebra en Guamachuco.